Muy feliz de estar acá, en esta mesa, por muchas razones, en este caso por tres razones, por estar con una nieta recuperada, Victoria. Mucha bola, tenaz, comprometida, una luz. Estar con un Intendente joven, dinámico y de espalda. Con Carlitos Quintana, que me une a mi historia larguísima, de muchos años allá en la Ciudad de La Plata, donde soy socia ya, vitalicia, de más de 40 años de UPCN. Ese gremio que nos acompaña a las abuelas, nos permite hacer actos como este, en combinación con las autoridades de la comuna, de traer una muestra, que es una de las tantas que circulan, son itinerantes, circulan por la Argentina, sobre todo y también en el mundo. Y esto, que es una cosa novedosa, que han inventado, han creado nuestros equipos, que es de Twitter Relatos, que es como un concurso muy interesante de una frase con tantas palabras, tantas condiciones, se elige conjurado y los mejores se plasman en estas placas, ilustradas por artistas muy generosos también, y que explica un poco el sentido de nuestra lucha. Nuestra lucha es muy dura, fue muy dura, y sigue siendo dura. Tuvimos 12 años de bonanza, de buen trato, de participación, de reparación, de ser escuchadas, consultadas, recibidas, respetadas. Y bueno, estamos en otra etapa, donde un día como el de hoy es un día de malos anuncios, en el sentido de que amanecemos sabiendo que la Suprema Corte de Justicia, por su cuenta, sin el criterio del pueblo, no hay consulta, son los dueños, han decidido desechar el término crímenes de lesa humanidad, porque el crimen de lesa humanidad es un crimen horrible, que lo provoca el Estado terrorista, y que masacra a toda una población opositora, enemiga, por religión o ideológica. Y entonces ahora, al poner esta nueva instancia prácticamente, van a quedar en la calle, caminando al lado nuestro, aquellos asesinos, que lamentablemente tuvimos que verlos, cruzarnos con ellos cuando existían las leyes de impunidad, de punto final y obediencia de vida, que durante el gobierno de Néstor Kirchner, con su opinión y su fortaleza ideológica, hizo que cayeran y se declararan inconstitucionales. Ahora no vuelven esas leyes, vuelven solapadamente, de otra manera. Y ayer estábamos renegando con la Iglesia, que quiere la reconciliación. Yo no me tengo que reconciliar con nadie, porque yo no hice nada a nadie, me hicieron. Matar una hija de 23 años y robarle previo el hijito, dejarla vivir para quitárselo, y tardar junto a mis compañeras y las abuelas, 36 años para encontrarlo. Yo tengo que hablar con quién, reconciliarme con quién. Extraña, porque la relación con el Papa es muy buena, tiene las cosas claras, hemos ido a verlo para pedirle, el archivo, la desclasificación, que se haga público, que se pueda consultar, encontrar pistas, porque los agresores, los genocidas, que están siendo condenados, a las máximas condenas, y de las 50 años algo inédito, no confiesan, no se arrepienten, y dicen que volverían a hacerlo, si fuera necesario. Y a esas personas se les está dando ahora la facilidad de que vuelvan a caminar por las calles para conspirar con la democracia. Los que hacen esto no se dan cuenta que están poniendo en peligro la paz de la Argentina. Porque hubo un desaparecido, Julio López, porque se atrevió, entre comillas, desafiar al Chico Lás, un feroz asesino, en la provincia de Buenos Aires. ¿Queremos que existan más López? Porque estas leyes, cuando hay impunidad, lo que no se juzga, no se condena, no se esclarece, se repite. Pero me parece que no está en el cerebro de ellos, sino solo los intereses propios. Lo de su bolsillo, lo de su estatus social. Tienen el poder, tienen el poder. No, no tienen el poder. El poder lo tenemos nosotros, el pueblo. Nosotros somos los que tenemos que decir qué está bien, qué está mal. Y lo peor que hay es el silencio y el conformismo. Nosotros 40 años vamos a cumplir de lucha. No fue fácil. Primero solas, sin saber qué hacer, luego juntarnos, ser compañeras y hasta hoy seguimos juntas, las poquitas que quedamos. Ya somos muy mayores. Pero ya tenemos el relevo. Acá hay un relevo presente. Por ahí está otra. Allá abajo también, otro relevo. Hermanita de un... Busca a su hermano, de hermana. Con otra hermanita que trabaja con nosotros. Por suerte, la juventud nos acompaña. Pero nosotros, las abuelas, y no somos mujeres especiales, ni distintas. Somos mujeres. La mujer tira adentro en una leona y cuando le tocan un hijo, salen las garras, lucha, en paz, sin ofender, pero para siempre. Las que encontramos el nieto, ¿por qué seguimos? Porque hay que seguir buscando los que faltan. Porque hay abuelas que esperan todavía. Entonces, estas malas noticias no nos paralizan y no nos dejan llorando, como ellos pensaban cuando nos llamaban locas. Déjenlas a estas locas, son mujeres. Se van a cansar. ¿Cómo se equivocaron? En tiempos de dictadura y estado de sitio, dijeron, caminen, caminen. Nos dieron la idea de la ronda. que ya eso es historia porque la ronda es el mundo. Con estos medios de comunicación hoy sabemos lo que pasa en China, Japón, todo. De manera que el mundo entero ya sabe lo que está pasando en Argentina y además viajamos mucho para que el mundo nos siga recordando y ayudando. Porque falta mucho. Están esperando las madres y los familiares saber dónde están los restos de sus hijos. Hacer el duelo. La palabra desaparecido es una palabra que duele porque no dice nada. Los madres hacen desaparecer ficticiamente. Pero eso no existe en la realidad. Nadie desaparece. O está vivo o está muerto. Y hay algunos como el papá del último nieto encontrado al 122 que no denunciaba la desaparición de su hijo porque lo esperaba creyendo firmemente que estaba vivo y en algún lado y que iba a volver. Una denuncia tardía. Por eso a lo pérfido le decimos son más de 30 mil. Muchos más. Porque hay familias que se quedaron con terror o en distancia, desconocimiento o enojados. Hay mucho para hacer pero para bien no para mal. Claro, si nuestros juicios legales en tribunales comunes no inventamos ningún tribunal especial para juzgarlos sino cuando se juzga al que robó una gallina o un pan o lo que fuere se los juzga a ellos tienen toda la defensa en juicio. Se les da esa oportunidad y empezamos a llamar dictadura cívico porque era solo militar porque la sociedad civil un sector de poder fue cómplice. Entregó gente. Sabía que los llevaban a la muerte. No apretó el gatillo solo los llevó a la muerte al canal y los enterraban en fosas comunes. Eso qué difícil es explicarles a los jóvenes a los niños sobre todo estas historias que hay que contárselas casi como una novela desagradable para no impresionarlos para formarlos en esta escuela pública que es la mejor escuela para todos y que quieren denigrarla. ¿Qué más querrán denigrar? ¿Qué más? ¿Qué más?